Mis amigos, si hay saco un SDC de mejora de héroe máximo hasta 87 de media, cuesta más o menos unas 130 mil monedas, abrimos algunos en directo, por cierto muchas gracias por pasar a compartir contenido conmigo, de verdad muchas gracias, así que vamos a ver que salió en estos sobres de héroe de máximo 87, acompáñenme, let's go. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance, busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea, además usando el código de descuento CGW obtendrás ahora un 6% de descuento, ya lo sabes, Yousenbuy, la mejor página para comprar monedas. Se viene, atención, es Bonpastor, esto es Bonpastor, estoy seguro, es Bonpastor, se le vio la peluca, me gusta, me gusta, me gusta, sí me hace ilusión, la quería probar, me hace ilusión Bonpastor chicos, me hace ilusión Bonpastor, Bernardo Silva y Bonpastor, vale, no sé cuánto valga, sinceramente ha de valer bien poquito, pero wey, yo intentándome dar ánimos cabrón. Suerte, Josué, adelante, digo, suerte hermano, suerte, delantero centro nigeriano, opa, ese es bueno, este es este, Ococha, ¿no? Es Ococha, bueno. Qué mala suerte tienes, hijo de perra, te acabas de ganar un timeout de 5 minutos, papá, FF. Sí, wey, es que mala suerte, en serio, bro, no puede ser, Dios mío, señor Dempsey, bros, wey, qué timing, ¿no? Vaya timing para sacar la puta carta esa, no, no me refiero a Dempsey, me refiero al timeout, obviamente, ay, perdón, voy por allá, Danito, no te muevas, ¿ya está? Ya está, chicos, abrimos. Suerte, hermano. A ver, atención, MC italiano, Marquisio, Marquisio, bro, Marquisio. Me tocó Canu y ya no vuelvo a hacer nada. Marquisio, papi, mira nada más, mira nada más. Qué desgraciado, hermano. Atención, ¿eh? Atención, chicos. MCO. Es Quito, ¿no? Creo que este es Quito. Atención. Ajá, ¿eh? Es Quito, perdón, Quito, bueno. ¿Cómo viene él? ¿Está más o menos, más o menos? ¿Más o menos o no? Bueno, no está malo, lo guardamos. Lo guardamos. Este, ¿verdad? Va, te abro este, ¿ok? Listo. Señores, el asegurado. El asegurado. Atención. No camina. Ay, Dios, ¿quién es? Es Kiguel. Ay, este es medio 85, creo que no camina. Este es Kiguel, bros. Este es Kiguel. Medio 85, bueno. Este sí fue un poquito lamentable, señores. Ni hablar, lo guardamos, señores, lo guardamos. Askyl, Mariano. Hola, salvaje, ¿qué haces? Ay, no me digas así porque me pones cachondo. ¡Abrido short, hermano! Delantero, centro. Ya, ya no voy a volver a caer. Este es Keanu. Keanu Reeves. Keanu Reeves, chicos. Puta madre, no puede ser. No puede ser. Bueno, fuerte aplauso, muchachos. Lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos. Vamos, caballeros. Vamos, caballeros. Camina. MC. Inglés. Esta no es mala, ¿eh? Esta no es mala. Ya sé quién es. Es la... Sí, es la... Williams. Se ve más o menos, ¿no? O sea, no se ve tan mal. Fuera de broma, se ve bien. Tiene buenas estadísticas esa señora. Está bien. Me gusta. Me gusta. Marido, Daniel. Qué coqueto. A ver, ya, señores, otra más. Let's go. Sin más preámbulo. A ver, eSports. MC. Otra vez la morra. Es la misma, ¿no? Es la misma hace rato. Es la mismita. Bueno, no está mal. Creo que está... Está bien. Cumple, ¿no? No está mal. Pudo haber sido mucho peor, creo yo. Está bien, está bien, está bien. La guardamos, la guardamos, la guardamos. Askli, Mariano. Askli, Mariano. Que venga algo lindo. Let's go. Let's go. Let's go. 42 milímetros. Was made in Geneva. No caminó, maldita sea. MC. Ay, Enriken. Oh, oh, oh. Este Enriken, ¿verdad, chicos? Es Enriken. Oh, oh, oh. Lo siento, bro. Fuerte aplauso, muchachos. Ni hablar. Caminante, atención. Delantero centro. ¿Verbatov? ¿Qué tal este Verbatov, chicos? Este es Verbatov, ¿no? ¿Qué tal es Verbatov? Es bueno. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto trae? 80, 85, 81. Bueno, no está mal. Mira, está bailando, está bailando. Mira, está bailando. Este es Balogun, chicos. Este es Balogun. Ok. Balogun y... Balogun y... ¡Ah, caray! Entonces, el héroe es de 85, chicos. El héroe es de 85. A ver, mira, su compatriota. Ese Beasley no está nada mal. Es bueno. Ese Beasley es bueno, bro. Deberías dar una oportunidad. Para mí es W. Sinceramente. Go. Ea, por favor. Let's go, baby. Atención. Caminante. Es 86. Extremo izquierdo. Este sí es Keywell, ¿no? Este sí es Keywell o no? Este sí es Keywell o no? Sí, ese sí es Keywell. Este no está mal. Este es W, ¿no? Hace rato me dijeron que estaba en 300K o algo así. Entonces, no está mal. Lo veo bien. Lo guardamos. ¿Qué hacen, bros? Neta, no mami, güey. ¿Le salió Ham? ¿Te salió Ham? ¿En un sobre de 7500 monedas? Nah, está la verga, la neta, con todo respeto, bro. Ah, está la verga, bro, de verdad. Uy, a creer, es transferible, bro. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale Ham? Connie, necesito un consejo. Tengo Xbox y he tenido tres controles y todo se joden o del Bluetooth. Y a todos... Puto Keychill. Bueno, ni hablar. Lo guardamos, chicos. Fuerte aplauso. Está bien. Ánimo, 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 ánimo. Haz kill y mariano. Venga, bros. ¡No camina! ¿Aloy, guayrán? No mames. ¡Aloy, guayrán! Venga, bro, let's go. Suerte, papi. ¡Se viene Zumbi con An! Portero... Mr. Jorge Campos. Ni hablar. Jorjito Campos, chicos. Lo guardamos. Jorjito Campos. Venga, Fer. ¿Saben con qué jugador Popsacens K? Chicos, ¿con qué jugador se pueden pasar? ¿Se sienta Ska? ¿Alguien sabe? Suerte, Fer. Let's go. ¡Vamos! 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 Creo que es el mismo que me tocó a mí, bro. Es el mismo que me tocó a mí. Joder. A ver. ¿Qué es esto? Muéstrame. MCD de Francia. ¡Opa! ¡Matuidino! ¡Opa! ¡Matuidino! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Azclí Mariano! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, chicos, a ver. Este... Jorge Campos. Medio 87 euros. Audaz. Lo siento, mi hermano. ¡Azclí Mariano! ¡Gracias, Jonah! Suerte, bro. ¡It's opened! ¡Vamos a ver! ¿Qué tienes aquí, baby? MCO. De Néterlandia. ¡He is Mr. Kuit! ¡O Kuit! O como se diga. Bueno. A ver. No sé cuánto cuelga este sombra, chicos. Kuit. No tiene malas estadísticas. Lo malo es que lo pasaron a la liga de... de... de Países Bajos, güey. ¡Let's check! ¡Let's check! Mejor dicho, ¿no? ¡Let's check! ¡All right! ¡Lo abrimos! ¡Suerte, bro! R de 87 como máximo. Caminante, bien. MI. ¡Ojo! Ah, este es Juremberg, ¿no? ¡Chin! Me pregunto si se puede copar por banda derecha. A ver, no está mal este hombre. Está interesante. Bueno, más o menos. Haz clic, Mariano. Y bueno, amigos. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, por favor, déjenme su like. Comenten y suscríbanse al canal. Eso me haría muy feliz y me apoyaría muchísimo. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!